Hemos pensado a veces que el ramel es solamente una sopa de pescado, pero es el mar metido en un cuenco, desde luego. Mira, él prepara una sopa de cangrejo que lo machaca de una forma un poco cruel, pero bueno, hace una sopita de cangrejo, saca el caldo y lo mete con un huevo. Lo mete al horno y hace el potenciador del sabor. Esto lo he explicado alguna vez, que es algo que se fabrica en China y se vende en Japón o a todo el mundo, que ya lo venden hecho. Él lo hace su propio potenciador. Después coge una langosta bastante viva y esto es un abalone. Eso no es una ostra, sino es una variedad de caracol. Después coge otra variedad de ostra y esta ostra que nosotros sí la conocemos, que es una ostra normal. Prepara con la cabeza de la langosta un caldito de pescado, le echa el potenciador del sabor que hemos visto hace un momento y un poquito de manteca de pescado para freír un ajillo y alguna cosa más. O sea, quiere decir que no es poca cosa. Después todo esto lo mezcla, lo pone a hervir, le pone algunas cositas para dar... Le mete más caracoles, no los había visto, le mete una cosita para dar el color y ya está. Esto no es una sopa de pescado, este es más allá. Que tengáis un día super fenomenal.